De regreso aquí en Auto 060 y antes que me olvides me vaya a pasar, muchas gracias a DJ Nino que nos está ayudando hoy esta semana ahí en los controles. Y bueno, estábamos hablando en el segmento anterior sobre las pruebas de choques en laboratorio y después en este segmento vamos a hablar ahora de pruebas, no de pruebas sino de consecuencias reales. Un par de accidentes realmente terribles que han pasado esta semana en cerca de Atlanta, en Georgia, una chica de apenas 16 años que apenas había sacado su licencia de manejar. La primera vez que fue a manejar sola en la, allá por la, cerca de su casa, muy cerca de su casa de hecho y este es otro factor que a veces la gente no toma en consideración. Primera vez que sale a manejar sola por la calle y lamentablemente va y se estrella por atrás de una 18 wheeler, uno de estos camiones gigantescos y lamentablemente murió. El gran problema de esto es que a pesar de que había tomado las clases y que eran muy recientes las clases, esta chica iba enviando un mensaje de texto al momento en que se estrelló. Y un mensaje de texto bastante largo según reportaron las autoridades cuando recogieron el cuerpo, cuando hicieron la investigación. Así que un ejemplo ahí de lo que no se debe hacer, muy lamentable, muy triste, pero bueno, ojalá que alguien que esté escuchando por lo menos le sirva de ejemplo. Aquí en Miami, desde donde transmitimos aquí en National Latino Broadcasting, una ex estudiante de la Universidad de Miami, 19 años, se fue y se tomó unos tragos en el hotel Fontainebleau, regresaba. Y en el momento en que se acercaba ya a su casa, se estrelló contra un auto que estaba parado en una luz roja y lamentablemente también aquí ella causó la muerte de una señora de 68 años. Y ahora esta semana la sentenciaron a tres años de cárcel y a 15 años de probatoria. Por supuesto, esta chica joven, 19 años, jamás podrá manejar, jamás podrá tener el privilegio de manejar. Así que un par de noticias bastante tristes, pero que como siempre digo aquí en el show, hay que escucharlas, hay que ponerles atención para tomar el ejemplo y ojalá poder evitarlas. Y como les decía, en la prueba de manejo del Lexus IS en 2014 allá en Richmond, en North Carolina, tuvimos la oportunidad de conducir con un detective de la policía local. Y vamos a escuchar la entrevista porque él tiene algunos consejos también respecto a eso, respecto a la seguridad y bueno, también un poco de lo que se puede disfrutar cuando se maneja un auto a gran velocidad, pero en ambientes controlados. Así que vamos a escuchar la entrevista, por favor. Así que estamos aquí en Rockingham Speedway con el nuevo Lexus IS 350, y este es el Ford version. Así que vamos a ir a la verdad y tal, ¿cómo puedes hacer un poco de tips sobre cómo realmente aprender a conducir en el... Obviamente, esto es un rastrack, vamos a ir más rápido que vivir en el regular, pero tal vez que aprendamos algo. Vamos a probar. ¿Qué es lo más común que los usuarios de los usuarios de los usuarios, en mi opinión, que los usuarios de los usuarios de los usuarios de los usuarios? ¿Qué es lo más común que los usuarios de los usuarios de los usuarios de los usuarios de los usuarios? Los usuarios de 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 los usuarios. A lot of the things we see is a lot of them oversteer, especialmente en turns and proper set-ups. A lot of it just comes with practice and a lot of experience. This is a short track, but you can actually get up and out of the car, no te bad. These cars, this particular model, it's a great car. It's got good handling abilities, good acceleration. es un buen caro si, en la policía de la policía si, en la policía de la policía si, en la policía si, en la policía si, en la policía hay un caro que puede ser muchos caros que pueden tener la velocidad y la velocidad no necesariamente la radio es más fácil la radio es más fácil si, en la policía mucho mejor que yo yo creo que probablemente aquí estamos con el detective Robert Hinton no pienso que eres un mejor driver que eres, ¿no? especialmente con este nuevo caro que tiene mucha tecnología y rápida y sería muy fácil para la gente que puede ser muy peligroso y con un poco de calor puede ser muy peligroso puede ser muy peligroso obviamente el agua crea hidroplanes crea tu caro lo que puedes hacer lo que puedes hacer es que puedes hacer lo que puedes hacer lo que puedes hacer aquí la tracka era mucho mucho más y pudimos empujar un poco más hay algunas velocidades que han llegado a través de 104 a través de 106 a través de 85 a través de 90 en la máxima por hora de 10 a través de 10 y 100 a través de 15 a través de 100 a través del circuito que tiene esa la pregunta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!